el cual que nosotros vamos a trabajar respecto a la matriz hiper, este es el modelo que vamos a trabajar, como puedes ver aquí identificamos pues algunas columnas, hay empresas que tienen sus hiper un poquito más chiquitas de repente, yo considero que este es un mejor modelo, aparte que cumple con muchos de los requisitos que te pides una fil y mi trabajo el día de hoy va a ser explicarte el formato que vamos a usar y de qué manera tú lo vas a llenar y de qué manera lo vas a transmitir a los demás, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que la matriz hiper es la base para establecer cualquier tipo de actividad preventiva, todo, absolutamente todo en lo que es seguridad sale principalmente de la hiper, ¿de acuerdo? Porque esta hiper va a estar elaborada en función de lo que encontramos efectivamente en la actividad normal, en condiciones normales, en condiciones de repente que por ahí sobresaden un poco y también vamos a considerar tanto el estado en el tema de la accidentabilidad y también en el tema de la vigilancia de la salud, todos esos puntos nos sirven a nosotros de entradas para poder hacer una adecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, ¿por qué te digo que es la base para todo? Digamos, si tienes que elaborar un procedimiento necesitas basarte en la matriz, porque cuando tú elaboras un procedimiento vas a detallar el paso a paso tomando en cuenta qué control requieres y para tomar esos controles tienes que saber o tener conciencia de cuáles son los peligros y riesgos que tienes que enfrentar o que tienes que controlar con ese procedimiento, ¿correcto? Capacitaciones. Así también, identificando los peligros y los riesgos necesarios, vas a saber en qué tienes que capacitar al personal para que estén aptos para poder controlar esos riesgos o evitar situaciones de emergencia. El tema de los CPP, en base a qué peligros y riesgos sé qué tipo de implementación tengo que darle al personal para que se proteja. Tu plan anual de seguridad, todas las actividades relacionadas a seguridad también se extraen de aquí. Y tu plan de emergencias también, obviamente, cuando vamos a identificar aquellas acciones correspondientes para actuar en caso de emergencias, también va a salir de nuestra IPER. En resumen, todo lo relacionado a lo que tenga que ver con la materia preventiva va a salir de la matriz IPER. Esta matriz es muy importante, ¿de acuerdo? Para poder hacer un adecuado llenado de lo que es la IPER, necesitamos identificar, diferenciar qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo. Este es un punto crucial, porque sobre todo, eso tiene que entenderlo el personal, ¿de acuerdo? El personal operativo tiene que entender la diferencia entre lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Las definiciones que tenemos para cada uno, como puedes ver, nos lo da la normativa, la ISO 45001 y también la ley 29783 en su reglamento, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Básicamente nos dicen que el peligro es toda fuente que tiene potencial para causar daños o deterioro de la salud o, de repente, a las personas también. Bueno, todo lo relacionado a esa parte tiene que ver con lo que es con el peligro, fuente con potencial para causar daño. Y el riesgo básicamente nos lo menciona como la combinación o, bueno, la probabilidad de que ocurra el evento, de que se materialice una pérdida, junto con la severidad de la ocurrencia, pues, de este evento. ¿De acuerdo? Cuando nosotros entregamos definiciones en esta estructura, de esta manera, al personal, probablemente causemos muchas confusiones. El personal no lo entienda, no lo comprenda bien, no le quede muy claro y luego procede a no llenar correctamente su hiper. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ejemplificarlo para que puedas entender mejor la diferencia que hay entre peligro y riesgo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a verlo entonces. Tomemos en cuenta una actividad cotidiana, una actividad común, digamos, una actividad de trabajo en altura, como puedes ver aquí. Entonces, en esta actividad tenemos a un señor, digamos, que está haciendo, pues, labores de construcción, está, pues, usando su maquinaria, como puedes ver, sin ningún tipo de PP, una escalera que no podemos apreciar bien. Bueno, digamos que esté en buen estado, aunque de repente puede ser de maderita, así medio hechiza, medio viejita, no está bien considerado, ¿ok? Bajo una primera impresión, yo podría decirte que este señor, trabajando en estas condiciones, va a terminar así, accidentado, se va a caer, ¿de acuerdo? Me adelanté un poquito. Este señor va a terminar accidentado, va a sufrir lesiones. Entonces, si nosotros tomáramos únicamente diciendo, hey, este señor está haciendo trabajo en altura, este señor va a sufrir lesiones, implicaría de que no se puede permitir hacer ningún tipo de trabajo en altura, porque si todo trabajo en altura va a terminar en esto, yo tengo que proteger a las personas. Pero lo que pasa aquí es que hay un evento intermedio entre estos dos, que determina si realmente va a ocurrir o no este tipo de evento. Tomamos en cuenta que el trabajo en altura viene a ser un peligro. La actividad puede ser actividad de construcción, actividad de hermitería, lo que sea, pero el trabajo en altura como tal es una situación que puede causar daño a la persona, y por eso viene a ser un peligro. El peligro es todo aquello que está relacionado con la actividad que vamos a ejecutar. Mientras que el tema de que la persona se accidente viene a ser la consecuencia, la lesión. La persona que hace trabajo en altura no necesariamente va a acabar así, pero lo que pasa es que hay un evento intermedio que tiene que ver con que puede o no puede ocurrir, que viene a ser el evento de la caída, y esta caída no siempre se va a dar, y como no sabemos si se va a dar o no, bueno, podemos intuir si se va a dar o no, pero no sabemos con exactitud si se va a dar o no, es un evento prácticamente al azar, es un evento que depende mucho de la probabilidad, se convierte en un riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo, de que se materialice la pérdida presente en el peligro. Existe una probabilidad de que ocurra. Si yo hago un trabajo en altura en una escalera en mal estado, tengo más riesgo de que me vaya a caer. Tengo más riesgo de sufrir un accidente. Si yo hago un trabajo en altura sin tener mis CPPs, tengo más riesgo de que me ocurra un accidente. Si yo hago trabajo en altura sin usar un medio de detención de caídas, hay más riesgo de que ocurra una consecuencia. Esa viene a ser la diferencia, ¿de acuerdo? El peligro es la situación que está ahí. El peligro está presente siempre, está ahí perenne en las actividades. Eso no lo podemos tocar a menos de que cortemos para siempre la actividad. El riesgo es el evento de que pueda ocurrir o no. Entonces, lo que nosotros hacemos en seguridad es reducir ese nivel de probabilidad, reducir de que sea menos probable que me ocurra el riesgo. A cero es imposible casi, porque siempre va a haber un nivel de riesgo sujeto a alguna actividad. Tenemos un evento que puede ocurrir, que puede ocurrir algún riesgo en mayor o menor medida, pero nunca va a ser cero. Si quisiéramos que fuera, tendríamos que eliminar por completo el peligro, pero siempre va a haber algún peligro y un riesgo, así sea mínimo o así sea chiquito, en cualquier actividad que realicemos o que desarrollemos. ¿De acuerdo? Ahora, no solamente esto, el riesgo no solamente funciona con la probabilidad, porque mira lo que pasa aquí también. Digamos que ya aquí estas personas pues hacen trabajo en altura sin ningún tipo de medios, pero digamos que otra empresa también hace trabajo en altura, también hace la labor de trabajo en altura, pero sí tomando en cuenta todos sus CPPs, las capacitaciones al personal, etc. Entonces, una persona así, completamente como puedes ver, bien equipado, bien entrenado, listo para hacer la actividad, es menos probable, es menos riesgoso de que se vaya a caer. Pero el riesgo existe de todas formas. Digamos que ocurre, no sé, un fenómeno natural, no revisaron bien la escalera y la escalera se partió, de repente la persona se cae. Muy pequeña la probabilidad, pero puede ocurrir, está perenne de todas maneras, no desaparece, está ahí, chiquita, pero está ahí. Entonces, si esta persona, correctamente equipada con los medios de detención de caídas, su entrenamiento y todo lo demás, supongamos, por azar del destino, tuvo muy mala suerte, se cae, no va a terminar de esta manera. A lo mucho de repente va a terminar suspendido, como puedes ver con ese equipo de detención de caída. Entonces, reduce mucho la consecuencia, el impacto, la severidad, la gravedad del evento en cuestión, del incidente o accidente en cuestión. ¿Está completamente a salvo? No, porque igual que anda en cuestión suspendido, corre, el riesgo tiene también este, puede llegar a asfixiarse, puede sufrir una asfixia, puede fallecer, pero por lo menos nos da una oportunidad, nos da cierto tiempo para poder hacerle al rescate respectivo y evitar que esta persona realmente sufra lesiones mayores. Entonces, ahí viene el tema del riesgo. Va por la parte de probabilidad como la severidad del daño. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de peligro, hablamos de todas las características propias de un proceso o de una actividad que pueden causar daño a una persona. Mientras que el riesgo es combinar la probabilidad de que ocurra con la severidad o la gravedad de las consecuencias. Matemáticamente lo vemos de esta manera. Ahora, riesgo igual a probabilidad por severidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la definición para peligro y riesgo. Como puedes ver, aquí tenemos algunos ejemplos. Digamos, si tenemos una persona que está haciendo labor de soldadura, tiene el riesgo de causar lesión a la vista. Se acrecienta más si no usa una adecuada máscara de repente, un adecuado protector para la vista. Si está mucho más expuesto a realizar soldadura, lo hace más perenne que otro que lo haga con menos frecuencia. Pero existe todavía el riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, varía mucho tanto la exposición como el equipo de protección que use. Tenemos una persona que hace labor de limpieza en la vía pública. Tiene el riesgo de que, por ejemplo, un auto lo atropelle de repente. No hay la visibilidad apropiada. Lo puede quedar atropellado. Eso también es una manera. O de repente, el tema de uso de computadora, ¿no? El tema de uso de la máquina puede causar algún tipo de lesión también en las manos del trabajador. ¿Correcto? Entonces, como puedes ver, hay distintos peligros y riesgos. Aquí en esta lámina de ejemplo, la cual vamos a pasar muy rápido para poder ganar un poquito de tiempo, podemos encontrar distintas situaciones de peligro. ¿Correcto? Entonces, hay condiciones que se presentan de esta manera. Mal uso de los equipos, un uso temerario, un uso inconsciente de los equipos. Aquí podemos ver también un trabajador que está haciendo la carga de un elemento aparentemente pesado, pero tiene una muy mala postura. Recuerda que la postura tiene que ser siempre espalda recta. Aquí tenemos otra persona que está distraída, no ve bien hacia dónde va, y aquí va a pisar mal en la escalera, se va a caer y se va a accidentar. Aquí también tenemos una escalera que está en mal estado. Cualquier persona de repente que en el apuro lo tome, puede usarla y se puede caer, porque como podemos ver, los perdaños están rotos. Aquí tenemos otra escalera que es fija, pero esta escalera no tiene barandal. Cualquier persona se puede caer por los costados. Aquí tenemos un clavo sobresalido, esto duele muchísimo si es que te ocurre, tuve la oportunidad que me pasara una vez en un trabajo, entonces esto duele bastante. Hay que evitar siempre esto y usar apropiadamente el calzado de seguridad. Aquí tenemos otra persona, como puedes ver, está cargando una caja, está por encima de la vista. Nunca debemos tomar cargas por encima de la vista, menos si estamos solos. Entonces, la persona también puede caer en un accidente. Aquí otra persona en mala postura, y como puedes ver, la rampa está en mal estado, esto se puede atorar y puede caerse con todas las cosas. Aquí tenemos cosas mal apiladas, que también van a caer encima de él. Personas que están distraídas de la actividad, o también podríamos considerar personas que no deberían estar ahí. Para eso hay que asegurar los medios de delimitación y señalización apropiados, para evitar el ingreso de no autorizados y evitar que estas personas accidenten. Y el tema también de la orden y limpieza, como puedes ver, ¿no? Por ejemplo, aceite tirado, sustancias líquidas por ahí tiradas, que puedan causar resbalones a las personas. No solamente en la parte operativa, también podemos encontrar diferentes condiciones peligrosas en oficinas, por ejemplo. Mira, aquí puedes encontrar también varios puntos, ¿no? Varias cosas que quizás has visto de manera frecuente en tu centro de trabajo. Lo primero, aquí tenemos una persona que nuevamente está en mala posición, levantando una caja, y si te das cuenta, aquí la ventana está abierta, esta persona se va a levantar y se va a golpear contra el filo de la ventana. Aquí también tenemos tombacorrientes que están muy sobrecargados, esto puede causar, pues, un evento de incendio, ¿no? Una explosión, una sobrecarga, un cortocircuito, y puede generar daños también a las personas. Aquí tenemos otra persona cargando por encima de su vista, como puedes ver, además de la falta de orden y limpieza, se puede trapezar y se puede caer. Aquí tenemos dos señores que están usando muy mal la silla, como puedes ver en el mobiliario. Esta persona está con los pies levantados encima de la mesa, hace un mal movimiento, se tira para atrás, de repente esto se vence y se va a deslucar, se va a caer hacia abajo. Y aquí tenemos este otro que se sube a la silla con ruedas para alcanzar, no sé, algún material, unos libros que estén por encima, en un instante, pero si esto se desliza y se cae, él se va a mandar de frente y se va a lastimar también. Nuevamente, el tema de líquidos por ahí derramados, una persona que está hacia la ventana donde le da lleno el sol, y esto le dificulta mucho la visión, no puede trabajar correctamente, ahí habría que colocarlo en la persiana o reubicarlo a ese sitio. No sé si a veces te ha pasado que estás trabajando, te llega a la ventana de frente, de repente no directamente a la vista, pero sí a la pantalla y como que la opaca, no puedes ver bien. Entonces, eso afecta mucho el desempeño de tu actividad. Colocar bebidas, tu café, de repente cerca de tu ordenador, cerca de equipos eléctricos, se derrame de repente y puede causar también algún tipo de incidente, accidente, esto no es para colocar esto así. Este extintor, que está muy mal ubicado, como te puedes dar cuenta, no está de fácil acceso, digamos que es una persona bajita, ¿cómo va a alcanzar ese extintor? No puede. Entonces, hay que evitar eso también. Los extintores tienen que estar al máximo metro veinte del suelo, o sea, desde la base hacia abajo, tiene que haber metro veinte en el suelo, bien sujetos a la pared, con su tarjeta de verificación de inspección del extintor. Si hay varios, hay que etiquetar qué número de extintor corresponde. También, si no tuvieras medios para fijarlos a la pared, tienes que comprar una base por tu extintor, cual también colocas el extintor, no puedes colocarlo sobre sillas, el piso de frente, no, tiene que ser con los medios apropiados, ¿correcto? Aquí también falta orden de limpieza, sobrecarga de trabajo, aquí nuevamente el tema de agacharse para recoger cosas, que te puedes golpear con el cajón, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, como te das cuenta, existen diferentes condiciones de peligro que podemos encontrar tanto en una labor operativa normal como también en labores administrativas, ¿de acuerdo? Bien, espero que esa parte haya quedado clara. ¿Qué me dice la normativa de seguridad, la ley de seguridad, respecto a mi matriz hiper? Bueno, la ley de seguridad me pide, en el artículo 77 del reglamento de la ley, que la hiper tiene que ser por cada puesto de trabajo, en consulta con los trabajadores y sus representantes, considerar condiciones de trabajo previas o existentes, características personales o estado de salud conocido, considerar la legislación vigente, peligros y riesgos relacionados al ambiente de trabajo, controles adecuados y vigilancia de la salud. Esto me pedía la normativa, ¿de acuerdo? Pero, más o menos, a fines de 2019, inicios de 2020, por ahí, bueno, a fines de 2019, en realidad, ocurre un evento, ocurre un accidente, un accidente fatal, donde fallecen dos personas en un mismo local, no, en una misma empresa, pero en diferentes locales, en un restaurante de comida rápida, estaban haciendo labores de limpieza, estaban trapeando el piso, y parece que había una fea eléctrica, y murieron electrocutados, cada uno en su diferente sede. Entonces, más o menos, por esas fechas, esto ocurriría, pues, a noviembre o diciembre del 2019, más o menos, por el 2020, sale un nuevo decreto supremo, que deroga este artículo del reglamento, y lo cambia por otras características, que debe contar nuestra matriz IPA. Entonces, los requisitos que ahora te pide la normativa, son básicamente estos. El decreto supremo 002-2020-TR, te dice, ya, una obligación, que tu IPA tiene que ser actualizada, una vez al año. ¿De acuerdo? O sea, digamos, ahorita estamos, que estamos ahora, estamos 18 de diciembre, si no me equivoco, ya. Digamos que tú tienes una matriz, que dice que ha sido actualizada el 18 de diciembre del 2022. Para el día de mañana, 19, esa matriz ya no sirve. Es más, para el día de hoy, esa matriz ya no sirve. Porque tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año. A lo mucho que te hubiera durado hasta el día anterior. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que actualizar tus matrices. Por lo menos una vez al año. También se actualizan por si tienes un accidente, si hubo un accidente, hay que actualizar la matriz. Si hubo un cambio en los procesos, de repente cambiaste la metodología, la forma de trabajo, implementaste nueva tecnología, nueva maquinaria, también. Se está haciendo una nueva actividad, también. Entonces, hay que hacer una nueva matriz, hiper, hay que actualizar. ¿De acuerdo? Esta hiper tiene que hacerse por cada puesto de trabajo. Anteriormente, algunas empresas consideraban hacer la hiper por actividad. Esta actividad, aquí esta área, esta actividad, maneja esta hiper, y esta otra, maneja esta otra, y ya está. Cuatro, cinco hiper. No, el hiper se hace por puesto. Porque una misma actividad pueden involucrarse, ¿no? O pueden trabajar diferentes tipos de puestos de trabajo, diferentes personas, pero no todas están expuestas al mismo nivel de riesgo. Entonces, una mejor identificación es hacerlo por cada puesto de trabajo. Tienes 40 MOF, 40 puestos de trabajo distintos. Hay que hacer un puesto de trabajo, o un hiper para cada uno. Algunos se van a repetir, por ejemplo, el MOF que corresponde a un personal de área de contabilidad. No va a ser muy distinto a un personal que sea administrativo, por ejemplo. Ambos van a hacer labor en oficina, y así. De acuerdo, de esa manera tienes que considerar. Pero sí tienes que considerar, pues, la identificación por cada puesto de trabajo. Esta matriz también se realiza en consulta con los trabajadores y sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, tu hiper tiene que estar aprobada por el comité. De acuerdo, el comité tiene que sí o sí haber aprobado tu matriz hiper. De repente, tú como área de seguridad elaboras la matriz y lo presentas como propuesta. El comité recibe y el comité mismo tiene que darle la aprobación. Esta aprobación la puede hacer firmando el mismo hiper o, la mejor forma también es, acreditándola en su respectiva acta de reunión. En su acta de reunión ordinaria de comité tiene que acreditar que se ha aprobado esa matriz hiper. ¿Se entiende? Bien. No solamente eso, asimismo el hiper tiene que acreditarse que ha sido trabajado en consulta con los trabajadores. Genero, ¿de qué manera? Digamos, ¿no? ¿Qué haces? Participar a tus trabajadores en una reunión, en una charla, les difundes sobre la hiper, ¿no? Y haces que ellos te alcancen sus propias sugerencias para actualizar. No sé, le entregas una encuesta anónima como para que tú pongas, identifica cuáles son tus peligros, haces un conteo general y luego de eso vas colocando, pues, en tu matriz hiper conforme a lo que van identificando. Lo importante de esto es que aseguremos que el trabajador sepa cuáles son sus propios peligros y riesgos. Él tiene que conocerlos, tiene que comprenderlos. No basta con que él sepa que tiene una matriz hiper y ya. No basta con que le digas ten, lee, no hay que hacerlo participar. Él mismo tiene que tomar conciencia cuáles son los peligros y riesgos a los que está expuesto para poder saber de qué manera los va a controlar. Esto es muy importante en el tema de la evaluación del hiper. ¿Entiendes? Bien. Otra manera también, por ejemplo, es que tienes una reunión, como te digo, y haces firmar a todos. Asunto, le pones actualización o revisión de matriz hiper. Ya está. Ingeniero, yo actualizo con todo mi personal y la siguiente semana me entra otro personal nuevo. ¿Qué hago? Él ya no participó. No, pero le vas a entregar una copia del hiper o le vas a entregar una copia digital y te va a firmar un cargo de que ha recibido la hiper por parte de la empresa. Eso sí tienes que hacer. A todos y cada uno de tus trabajadores cuando ingresan tienen que recibir su matriz hiper o al menos acreditar de que la recibieron. Eso también es por tema de cumplimiento normativo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tu hiper, aparte, va a considerar dentro de su evaluación actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia, condiciones de trabajo previas o existentes, tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo, tiene que estar específico respecto a las actividades que se desarrollan en ese entorno, tiene que considerar a los trabajadores con discapacidad, que presenten factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de los trabajadores y de los adolescentes. Bien, eso tiene que considerarse. Factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales también, considerar investigaciones previas de accidentes y también la vigilancia de la salud. Todos estos puntos tienen que estar considerados en tu matriz hiper. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí te presento un formato de matriz hiper que te he compartido también en documentos adicionales que tú puedas aplicar. Había un compañero de usted que me preguntaba desde la primera clase de este ingeniero quiero un modelo de matriz hiper. Ahí está, ahí lo tienes, ya te lo pasé. Ahora lo que toca es que entiendas cómo se llena. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con eso. Lo primero que vamos a hacer con este modelo de hiper es identificar el puesto de trabajo. ¿Cuál es el puesto de trabajo para el cual estamos identificando esta hiper? En este caso vamos a considerar digamos un técnico electricista. ¿De acuerdo? Luego identificamos qué actividades realiza y qué tareas corresponden a esa actividad. Por ejemplo, un técnico electricista puede hacer actividades comerciales. Parte comercial significa tus medidores en tu vivienda. Entonces, otra persona puede hacer saneamiento de cajas, o sea, cambio de las cajas o cambio del medidor traslado a la zona de trabajo también. Entonces, como te das cuenta, identificamos a la persona lo que lo va a hacer, qué tipo de actividad, qué tipo de tareas. Luego también identificamos si lo va a hacer personal masculino o femenino. Si identificáramos femenino, ahí consideraríamos los riesgos que se pueden presentar a la procreación, por ejemplo, o al tema de la lactancia, al tema del embarazo. Entonces, eso depende si fuera personal femenino. Y si son adultos o adolescentes también. Como puedes ver, aquí estamos agarrando varios de los puntos que me pide la normativa. También vamos a considerar las actividades si son rutinarias, no rutinarias o situaciones de emergencia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Bien, las actividades rutinarias vienen a ser actividades periódicas, frecuentes, no necesariamente diarias o semanales. Me refiero a que yo ya con ciertas frecuencias sé que lo voy a realizar. Sé que puedo planificar cuándo lo voy a realizar. Y por ese motivo, yo ya sé qué controles voy a aplicar para esa actividad. Ya estoy preparado. Por eso decimos que son condiciones controladas. Actividad rutinaria que yo sé cuando las realizo, que se realizan con cierta periodicidad, entonces, están controladas. Las puedo controlar de manera un poco más sencilla. Las no rutinarias, en cambio, son un poquito más esporádicas, ¿de acuerdo? O sea, son ocasionales. Al ser ocasionales, al yo no poder controlar cuándo se van a realizar, estas actividades no tienen condiciones controladas. O sea, yo no puedo controlar porque no sé exactamente cuándo va a ocurrir. Como no sé cuándo va a ocurrir, entonces, no puedo controlarlo del todo. Generalmente, cuando tenemos actividades no rutinarias, lo que se hace también puede ser es un ATS, por ejemplo. Pero en la IPER también podemos considerar algunas que si bien no sé cuándo se va a hacer, ya más o menos voy a ir identificando qué controles voy a aplicar para ese tipo de casos. Y por último, las situaciones de emergencia son todas aquellas situaciones imprevistas también que ocurren sin ningún tipo de control y que generalmente están asociados a fenómenos naturales. Tienen la particularidad que de aquí, de estas situaciones de emergencia, yo voy a extraer cuáles van a ser mis contingencias para su respectivo plan de contingencia. Por ejemplo, situación de emergencia, el caso de un sismo, el caso de un incendio, el caso de, qué sé yo, fenómeno del niño, por ejemplo. Entonces, todos esos puntos vienen a ser situaciones de emergencia. ¿Bien? Listo. Luego identificaremos a qué tipo de peligro nos estamos refiriendo. Pueden haber peligros físico-químicos, mecánicos, químicos, psicosociales, biológicos, eléctricos, locativos. Los locativos vienen a ser todos aquellos que están relacionados al ambiente, al lugar de trabajo, pisos a desnivel, vidrios en las ventanas, por ejemplo. Entonces, todos aquellos que no son exactamente ni físicos ni mecánicos, sino más bien son propios del entorno. Por eso se convierten en peligros locativos. Presencia de tráfico vehicular, si trabajas en la vía pública, peligro locativo. ¿De acuerdo? Peligros ergonómicos también o peligros físicos. No puedes ver. Este tipo de peligros físicos más se relacionan con el tema de vibraciones o de ruidos también, por ejemplo. Los psicosociales asociados a lo que es, por ejemplo, la parte del hostigamiento, el acoso laboral, mobiling, como se le llama, la discriminación, entonces son peligros psicosociales que afectan la parte psíquica de la persona. ¿Bien? Nota que de aquí a la mano izquierda todos los que están aquí en plomito son aquellos que te pueden provocar accidentes, accidentes laborales, mientras que los que están aquí en rojo son los que van a provocar enfermedades ocupacionales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nosotros vamos a identificar los diferentes peligros y riesgos para la actividad que podrán presentarse. Digamos, tenemos un peligro de una caja portamedera energizada, es un peligro eléctrico, el riesgo es que puedes electrocutarte, o sea, no significa que siempre se va a presentar, sino que podría ser que esté energizada y me puedo electrocutar. ¿Qué lesión me puede dar? Quemaduras, lesiones de repente. Peligros mecánicos, manipulación de herramientas pulso cortantes, riesgo de cortarme con esas herramientas, cortes, golpes, hemorragias de repente por mal uso de las herramientas. Trabajos con líneas energizadas directamente, peligro eléctrico, riesgo, contacto de electrocuticidad, la lesión, quemadura, muerte de repente si es contacto directo con la línea, ¿de acuerdo? Aquí nota que yo he puesto el tema de personal discapacidad, es más por un tema no rutinario, he puesto como otro tipo de peligro, debido a que la norma también te pide que identificas al personal con discapacidad. Entonces, no es que te la ponga muy en claro cómo lo vas a hacer, nosotros por mi parte hemos considerado bien considerarlo dentro del tema de los peligros, a qué riesgos puede estar expuesto ese tipo de personal, el tipo de lesiones, para establecer también con qué controles, vamos a asegurar que el personal con discapacidad que elabora en la empresa no sufra este tipo de eventos, ¿de acuerdo? Ahí se determinará en base al nivel de riesgo que estamos evaluando. Entonces, de esta manera, recuerda, recuerda muy bien porque esto puede venir en tu examen también, que el peligro es todo aquello que es inherente a la actividad, toda condición que es inherente a la actividad, que es propia de la actividad, mientras que el riesgo es una combinación de probabilidad y severidad del daño. A eso se refiere peligro y a eso se refiere riesgo, ¿de acuerdo? Luego nosotros vamos a pasar a evaluar este riesgo. Este riesgo lo vamos a evaluar dos veces. Uno, para identificar el riesgo puro y una segunda oportunidad para evaluar lo que es el riesgo residual, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? El riesgo puro es una evaluación inicial que hacemos del riesgo. En esta evaluación no vamos a considerar ninguna medida de control. O sea, hemos identificado los peligros y los riesgos, evaluamos sin tomar en cuenta que no hubiera ningún control, ¿para qué? Para evaluar el nivel máximo de riesgo, para saber a cuánto de riesgo estoy expuesto si es que no controlara nada. Entonces, esto es mi riesgo puro, es mi primera evaluación de riesgo. Luego de yo identificar esto, me saldrá pues su determinado criterio, su determinado nivel, yo implementaré las medidas de control necesarias, digo, muy bien, este es mi nivel puro, esto voy a hacer, entonces voy a hacer tal actividad, voy a capacitar, voy a implementar nuevos y una vez que terminé de implementar mis controles, ahí saco mi riesgo residual. Entonces, este riesgo residual básicamente es una evaluación posterior al control. Por lo tanto, este es mi nivel real o actual de riesgo. Con esta evaluación de riesgo residual yo voy a determinar si el control ha sido eficaz o no ha sido eficaz, si sirvió o no sirvió, si necesito mantener el control o por el contrario necesito cambiarlo de repente por un control mucho más efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere el tema de la evaluación de riesgo. La forma de evaluar el riesgo se hace a través de la siguiente fórmula, un momento por favor. Bien, esto es, como te decía, desculpa la interrupción, el nivel de riesgo lo vas a calcular en base a esta fórmula, la que te había mostrado al inicio, la combinación de la probabilidad con la severidad y luego también vas a considerar la fórmula para probabilidad a través de la suma de cuatro factores, que son cantidad de personas expuestas al riesgo, si existen o no procedimientos existentes para tratar el riesgo, si se ha dictado o no capacitaciones para prevenir mitigar el riesgo y el nivel de exposición que hay o el tiempo, la frecuencia de exposición al riesgo. La suma de estos cuatro elementos se va a convertir en la probabilidad, así es como calculamos la probabilidad. Algunos lo consideran la parte de probabilidad únicamente si es como ocurrido o no, pero hay más factores que considerar, la ZUNAFIL lo evalúa de esta manera, por ejemplo, entonces te sugiero que lo hagas de esta forma, no es tan complicado, básicamente te vas a considerar índices del 1 al 3, si quieres hacer del 1 al 4, ya está bien depende de ti, yo creo que del 1 al 3 es más que suficiente y vas a considerar en base a los siguientes criterios, digamos, probabilidad, personas expuestas, si tienes de 1 a 3 personas expuestas, le pones un nivel 1 de probabilidad, hay poquitas personas, nota que nunca le pongo 0 porque siempre existe la probabilidad, ¿de acuerdo? Si tuvieras de 4 a 12 personas, le pones un nivel 2, si tienes más de 12, le pones un nivel 3. Ingeniero, ¿yo puedo mover un poquito este criterio? Sí, ¿de acuerdo? O sea, la norma no es que te ha obligado a que lo hagas de esta manera, es una de las formas en las cuales puedes evaluar, tendría sí que adaptarse un poco a lo que te pida pues la zona fil, pero es una manera que yo te sugiero que lo hagas. Luego determina si hay o no procedimientos, digamos que sí existen procedimientos, no son efectivos, son evaluados, son revisados constantemente, ¿de acuerdo? Un nivel 1, existen, pero como que a veces lo cumplen, a veces no, es un documentito que han elaborado por ahí y algunos ni sabían que existía, ya, nivel 2, ¿no existen procedimientos? Nivel 3, ¿se entiende? Capacitación, hay personal que se le capacita, se le entran periódicamente, conoce el peligro, sabe cómo prevenirlo, nivel 1, al personal se le capacita, pero, bueno, como que la capacitación no ha sido muy efectiva, realmente no lo entiende, viene la capacitación y se queda dormido, algunos realmente ni participan en la capacitación, ya, nivel 2, ¿no hay actividades de capacitación? nivel 3, exposición al riesgo, bueno, digamos que tenemos personas que están expuestas al riesgo, digamos, una vez al año nada más, ok, nivel 1, o esporádicamente, si están expuestos una vez al mes, eventualmente, nivel 2, si están expuestos diarios, ok, nivel 3, o permanentemente, muy bien, ten mucho cuidado cuando evalúes en esta parte el tema de exposición y también personas expuestas, que no me estoy refiriendo a la exposición a la actividad, porque la actividad si yo tengo 20 personas haciendo una actividad, por más control que yo ponga las 20 van a seguir trabajando en la misma actividad, eso no va a cambiar, lo que yo estoy evaluando aquí es exposición al riesgo, se supone que yo estoy poniendo controles para reducir el número de personas que están expuestas a la actividad, están menos expuestas al riesgo de que le ocurra un evento o un accidente, porque suele haber a veces supervisores que van y hacen la evaluación y en el riesgo puro le ponen alto, le ponen una exposición nivel 3, hacen su control, riesgo residual, nivel 3 de exposición, ¿por qué le ponen estrés? No, porque las mismas personas siguen, pues no voy a reducir mi cantidad de personas, sí, pero no es exposición a la actividad, es al riesgo, ¿de acuerdo? Es muy distinto. Ahora, para la severidad, también, un criterio en el 3, digamos que hay una lesión sin incapacidad, bueno, a lo mucho de repente, ¿sabes qué? Me lesioné, me golpeé el dedo, ya tengo que ir a mi casa a descansar, mañana ya estoy de nuevo de regreso, ya estoy mejor, nivel 1, hay una lesión con incapacidad temporal, una lesión que, bueno, sí, ¿sabes qué? Necesito descanso médico, ok, nivel 2, si hay una lesión con incapacidad permanente o un daño y reversión de la salud, una fatalidad, por ejemplo, nivel 3, ¿bien? Entonces, con todo esto, una vez que combinemos, nosotros vamos a obtener más o menos los siguientes niveles de riesgo, como puedes ver, que los vamos a categorizar en estos 5 grados, un grado trivial, máximo 4, esto es cuando todo sale 1, cuando todos hemos puesto 1 en nuestras valoraciones, un riesgo trivial, o un riesgo tolerable, máximo hasta 8, moderado, de 9 a 16, importante, 17 a 24, intolerable ya hasta los 35, lo máximo, pero le ponemos 3 a todo, sale un nivel 36 de riesgo. Esto me sirve para determinar si un riesgo tiene que ser significativo o no significativo, y de eso saber si mis controles son no eficaces. Digamos que tengo un riesgo trivial, no significativo, significa que mis controles realmente funcionan, hay que mantenerlos, de repente revisar por ahí cada cierto tiempo a ver si es que no ha cambiado la eficacia del control, pero no tengo que tomar ninguna acción de forma inmediata, mi riesgo está controlado, ¿de acuerdo? Mi nivel de probabilidad de que ocurra es muy bajo y si en caso de llegar a ocurrir también es muy bajo lo que le pasa a la persona, perfecto, está controladísimo. Ahora, si fuera tolerable, también es no significativo, pero, ¿sabes qué? No necesitamos de repente actuar inmediatamente, pero hay que tener mucho cuidado al momento de ir evaluando ese riesgo la próxima vez de que no vaya a subir porque está muy cerca a convertirse en un riesgo significativo. Entonces, hay que irlo verificando con cierta frecuencia para asegurar que este riesgo no se sale después de lo que hemos esperado, ¿de acuerdo? Ahora, digamos que es moderado, ah, bueno, ya se convierte en un riesgo significativo, ¿sabes qué? ahí sí hay que reducir el riesgo, está muy altito, como que hay mucha probabilidad de que ocurra y si ocurre, como que no es tan despreciable. Entonces, de repente, dependiendo de la organización, puede considerar, sí, vamos a seguir haciendo la actividad, pero en un plazo ya determinado, de repente, de repente, tres meses, un mes, quizás, hay que implementar una mejor medida de control, o hay que ver la manera de hacerlo más efectivo. Si ya me sale, pues, importante de la actividad, ya no hay, hermano, ahí hay que parar de frente a la actividad y decir, ¿sabes qué? Hasta que no solucionemos esto, no podemos asegurar que el trabajador esté realmente protegido, o sea, puede ser que haya mucho, mucha probabilidad de que se vaya a accidentar la persona y si es que se vaya a accidentar, las consecuencias pueden ser muy graves y no puedo exponerme a eso. Entonces, eso es para que considerara el nivel de riesgo. Entonces, según nuestro ejemplo, como puedes ver aquí, hemos hecho la evaluación, hemos considerado aquí por la cantidad de personal, nivel 2 de personas expuestas, 3 para los demás, un riesgo puro, sin controles, sacas un nivel de probabilidad, tu nivel de seguridad lo multiplicas y te sale, pues, tu grado de significancia. En base a esto que has obtenido en un riesgo puro, tú vas a determinar qué cosa, tus medidas de control. Estos pueden ser eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo o equipos de protección personal. ¿A qué se refiere cada uno? El primer control que debemos considerar, la primera opción para controlar el riesgo es eliminar. Ingeniero, eliminar el riesgo. Es una forma de decir, pero en realidad lo que vamos a eliminar es, dame un momento, por favor. A ver si el cordón me permite un momentito. Claro, un momentito. Muy bien, estimados alumnos, solamente súper breve para nuestro docente. Lo que sí les quiero comentar es que el examen, ¿está bien? Terminando la clase, el examen lo voy a explicar. cómo va a ser el procedimiento y hasta cuándo tienen plazo para que lo puedan entregar. ¿Está bien? Yo voy a proyectar aquí, en la pantalla, voy a indicarles cómo tienen que llenar sus datos, que es muy importante porque para los que van a certificarse el nombre, bien redactado, todos sus datos, esos van a salir en su diploma. Así que tienen que redactarlo como debe ser. El correo electrónico y su documento de identidad también porque con ese van a ingresar a la web de ITEC. ¿Está bien? Así que muy atentos allí porque se suele errar un poco en esa área, ¿está bien? Y lo ideal es que puedan llenar completo, ¿no? Para que puedan descargar sus certificados sin problema. Muy bien, hoy día somos 73. ¿Cuántos van a certificarse por aquí? Vamos a dejar unos likes por acá. ¿Quiénes quieren certificarse? ¿Quieren sacar su certificado? Ahí está Karenina. Feli, Javier, Ariana, Karenina. Muy bien, César. Excelente. Definitivamente, ¿no? Algo que pueda avalar en su currículum que efectivamente han llevado al curso y tienen el conocimiento. ¿Qué les parece la clase de hoy? ¿Cómo la están entendiendo? Está muy bueno, se vio escuchando desde atrás yo la clase y está excelente. Muy bien, chicos. Materiales, me estaban preguntando también por los materiales, están en la, en el chat grupal y yo en unos minutos ya estoy enviando también algunos datos del examen al chat grupal. ¿Está bien? Por el momento, eso es, ahora vamos a ver el chat por aquí. Así es, José, Belfer, Juan, Andrea y Carlos Chávez. Excelente. La certificación, importantísimo, ¿no? Algo que avale y que evidentemente pues no se identifique como marca, ¿no? Ustedes al certificarse, ustedes ya forman parte de la familia ITEC. Definitivamente, la calidad de los docentes siempre va a ser la mejor en los materiales también, así que no hay pierde. Que lo económico del certificado no sesgue pues los resultados reales, ¿no? Muy bien, me da mucho gusto que puedan aprender cada vez más, que puedan interesarse y definitivamente pues hay otros cursos afines y de repente no y si tienen curiosidad también pueden llevarlos. No olviden que las clases son completamente libres y gratuitas. Solamente el certificado tiene un costo. Está bien, no olviden ello para los que son nuevos de repente o los que están entrando por segunda vez, los certificados tienen un costo. el certificado ITEC y el certificado PRO y también tenemos pues las clases completamente libres y gratis para todo el alumnado. Muy bien, esperamos un momentito a nuestro docente. Ha tenido, me estaba comentando el que tenía ahí un pendiente laboral, así que resuelve al toque nada más en cinco minutos su asunto laboral y está empezando. ¿Ven? Bien, muy bien. Voy a ir preparando el enlace al chat grupal del examen, ¿está bien? Así que atentos al celular. Ahorita, ahorita estoy allá publicando, ¿ok? Un momentito. why don't we Gracias. 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 en tiktok por ahí también y tec está joven todavía en tiktok no hacemos bailes pero estamos siempre ahí actualizando pues el el contenido no para todos nuestros alumnos un momentito voy a pasar ese link los links por aquí ok ok primero hoy voy a enviarles el formulario está bien ustedes ingresan al formulario llenen algunos datos y bueno primero eligen el curso no eligen el curso llenan algunos datos y luego se les va a aparecer el enlace del grupo de whatsapp del curso ok entonces ahí entran y se unen a ese grupo de whatsapp que ya está habilitado desde ya ya está habilitado ingresan y ya tienen asegurado su participación y el 1 este de 1 y el 2 ya estamos los coordinadores estamos ya enviando la información e iniciando pues las clases no con la misma dinámica un día antes estamos enviando el saludo el link y todo lo demás el examen no tiene costo lo que tiene costo son los certificados pero como les comento no el examen tienen que aprobarlo sí o sí con una nota igual y mayor o mayor a 14 la nota máxima es 18 hasta 19 con algún punto adicional que ganaron en algún concurso que hemos hecho aquí en clase pues lo importante aquí es que podamos aprobar el examen si bien ni bien es si bien es cierto y tec no tiene una norma estricta con las asistencias pero con el examen sí porque queremos que nuestros alumnos pues puedan salir con el conocimiento no solamente con el certificado sino que queremos que nuestros alumnos tengan el conocimiento de verdad no y que puedan ejercerlo y que puedan pues este desarrollo en el mercado laboral y así tener el prestigio que buscamos pues no es importante que nosotros podamos darle el mejor servicio pero también nuestros alumnos nuestros clientes puedan ser reflejo de ese servicio que damos cuánto están de acuerdo en que deben de aprobar el examen si o si no no otro like por acá sin miedo al examen muchachos hay que dar el examen las clases son las mejores muy bien ya volvió nuestro ingeniero gracias entonces muchas gracias que tal bueno disculpa la contingencia que tuve bueno ahora sí te decía te decía que una vez que identificamos el nivel de riesgo si por ahí por esta continuación no te preocupes que al final lo voy a simplificar mejor para que no para que puedas entender bien como la evaluación entonces consideremos pues que lo primero que vamos a hacer en caso tengamos un nivel de riesgo es buscar eliminar la fuente de acuerdo hay que eliminar la fuente potencial o sea digamos tengo una actividad que me resulta muy riesgoso para la persona entonces elimino la participación de la persona y de repente lo sustituyo por un proceso o un sistema o una tecnología de acuerdo eso también me lleva al siguiente método para poder controlar lo que es la sustitución reemplazo la fuente de potencial el peligro por otra que sea más segura o por lo menos menos riesgosa lo trasero que puedo hacer es un control ingeniería hay que implementar una tecnología un sistema una herramienta algo que me permita también reducir la cantidad de exposición a la persona los tres primeros niveles que te estoy mencionando buscan principalmente que la persona participe lo menos posible para que se exponga lo menos posible al riesgo cuando nada de esto es se pueda dar por un tema de que bueno de modo no hay no hay manera de lograrlo la persona igual tiene que participar porque no existe o no es rentable hacer algún medio que me permita hacer eso entonces me voy por los dos últimos niveles que por lo general se van en conjunto en primer lugar hacer un control administrativo que quiere decir hacer capacitaciones elaborar procedimientos señalizar delimitar y por último puedes aplicar los equipos de protección personal por lo general las empresas suelen ir pues por el app que es lo más básico lo más fácil se suele ir primero por esto pero el orden correcto es así primero eliminar sustituir contra la ingeniería contra la iniciativa equipos de protección personal ese es el orden correcto y te lo dejo nuevamente manera de esquema para que lo puedas entender de acuerdo por ejemplo eliminamos cuando son muy parecidos en realidad la eliminación con la ingeniería a veces son muy parecidos porque se relacionan a veces pero estos tres son más efectivos porque como te decía dependen más del control que de la propia persona en cambio estos dos dependemos que la persona por ejemplo participa en la capacitación cumple el procedimiento use sus cvps depende mucho de esto y por lo tanto pues se hace menos efectivo para el momento de controlar un riesgo entonces en nuestro ejemplo que tenemos el tema de exposición a electrocución es manejo de de herramientas entonces implementamos a través de que controles vamos a asegurar de que no estén expuestos como te das cuenta es separado por cada media por cada columna por cada tipo de medida de control vuelvo a valorar mi riesgo ya debería salir después dentro del tolerable de acuerdo qué pasaría si al final no llegó a reducir el riesgo si en caso yo no puedo terminar de reducir completamente este nivel de riesgo lo que tengo que hacer es elaborar un plan de acción a esto le conocemos como planificación de la actividad preventiva yo tengo riesgos que no he controlado se supone que parado esa actividad establezco a través de qué acciones lo voy a hacer voy a implementar un nuevo control o un nuevo sistema un nuevo programa etcétera y en base a eso pues paulatinamente voy haciendo la la adecuación la implementación hasta poder asegurar la reducción de este nivel de riesgo acuerdo por lo general es muy raro que tú dejes pues que tu hiper salga como alto siempre hay que asegurar que quede lo más bajo posible o en todo caso como te decía suspender la actividad en caso ya se ve inminente el nivel de riesgo bien listo como sé que hemos tenido la interrupción y todo no me has entendido muy bien respecto a cómo hacer la evaluación de tus riesgos lo vamos a ejemplificar presta mucha atención por favor digamos no vamos a tomar una actividad del rubro donde yo trabajo digamos que vamos a hacer un cambio de luminaria ingeniero que es una luminaria cuando las luminarias son básicamente pues los que van ahí en tu alumbrado público de acuerdo las cabecitas completas con el foco la pantalla y la parte de la cabecita completa es una luminaria bien vamos a suponer que para esta actividad pues tenemos personal técnico que va digamos no le no tenemos ningún tipo de maquinaria no tenemos escaleras tampoco simplemente les damos unas hojas a manera de pasos de escalamiento o estrobos de repente si eres del sector conocerás y bueno ellos el procedimiento que van a seguir es ascender a la estructura o puedes ver ascienden a donde va la luminaria con el mismo peso que se están y el mismo equilibrio que tienen nos están sosteniendo van a desmontar toda la luminaria completa con todo el pastoral la van a descender abajo un apoyo lo va a ayudar a hacer la reparación correspondiente o el cambio correspondiente y él con lo mismo ahí es mientras está suspendido lo va a volver a subir mediante soga y ahora la reparación y ahora la implementación nuevamente bueno ese es el procedimiento que va a seguir bien vamos a identificar únicamente un peligro para manera de ejemplo y luego tú puedas entender cómo se hace por lo demás entonces el peligro que va a ser hay varios peligros obviamente pero el primero que vamos a considerar el más obvio es el trabajo en altura ese es el primer peligro trabajo en altura muy bien a qué riesgo está expuesto a caerse caídas a desnivel bien qué lesiones puede tener fracturas invalidez muerte incluso dependiendo la altura pero probablemente si una caída de esta altura si va a ser pues muy perjudicial muy bien ya hemos identificado peligro riesgo lesión ahora vamos a pasar a evaluar este riesgo de acuerdo recuerda que para eso usamos nuestra formulita de probabilidad que te la traigo aquí y nuestra formulita con la severidad para sacar el nivel de riesgo y vamos a evaluar dos veces riesgo puro y riesgo residual estás listo muy bien digamos que yo tengo unas siete personas trabajando en esta misma actividad en las mismas condiciones muy bien si quieres revisar la tableta anterior de 4 a 12 sería un nivel 2 de personas expuestas vamos bien procedimientos bueno supongamos que aquí no existe ningún tipo de procedimiento muy bien nivel 3 capacitaciones no en general hay que trabajar no tenemos tiempo para capacitar muy bien nivel 3 exposición bueno si eres una persona que trabaja en estas condiciones no tienes no estás capacitado no hay procedimiento probablemente tu nivel de exposición a riesgo sea diario estás constantemente expuesto a hacer a que te puedas caer que tengas un accidente entonces vamos a ponerle un nivel 3 sumamos y obtenemos un nivel 11 en probabilidad bien severidad qué pasaría si una persona en estas condiciones se cayera probablemente pues tenga una lesión muy grave o probablemente podría fallecer entonces en este caso se debería vamos a poner máximo nivel 3 hacemos la multiplicación y tenemos un nivel 33 de riesgo qué significa esto bueno si recuerda su tablita que probablemente no recuerdes pero que la traigo aquí nuevamente puedes ver que un nivel 33 de riesgo es intolerable o sea significa que esta actividad es muy riesgosa bien entonces ahora qué hacemos hay que poner los controles muy bien hay que eliminar este tema de repente hay que ver de qué manera hacerlo ok en primer lugar vamos a hacer nuestros procedimientos vamos a hacer un procedimiento todo lo demás vamos a capacitar al personal en ese procedimiento muy bien perfecto voy a hacer algo más voy a comprar maquinaria digamos un bracito hidráulico con su canastilla para que el personal no tenga que hacer el proceso de subir directamente pegado al poste porque este poste se puede caer porque el estrobo puede vencerse etcétera va a usar maquinaria entonces con eso va a subir directamente tiene mejor acceso está mejor posicionado puede trabajar mejor directamente con la luminaria muy bien obviamente no tengo para pagarles a todos el coso este o sea el equipo este pero a los demás de repente les voy a poner escalera que va a ser mejor la condición dentro de lo que se pueda podrán usar la escalera no porque en suelos que son irregulares o que no presten el ángulo apropiado para poner la escalera no lo van a poder usar muy bien entonces estamos reduciendo el nivel de exposición vamos a evaluar ahora cuántas personas expuestas tendremos a riesgo a riesgo con esto no hay que implementación bueno los que estén este con la canastilla están menos expuestos lo que estamos en los puestos yo creo que podemos considerar que hemos bajado tenemos a menos personas expuestas a caerse porque ya tenemos equipamiento nuevo tenemos procedimientos nuevos etcétera muy bien procedimientos si tenemos procedimientos han sido revisados evaluados aprobados perfecto capacitación claro el personal hemos capacitado en cómo usar la maquinaria este cómo ascender apropiadamente cómo hacer rescate en altura perfecto el 1 de capacitación ahora el nivel de exposición a riesgo sigo haciendo la actividad a diario pero mis condiciones han cambiado ya no estoy tan expuesto a riesgo como antes o sea ahora de repente con estrobo lo hago mucho menos frecuente simplemente cuando las condiciones no se den ok entonces vamos a bajarle también a 1 a la exposición a riesgo porque mis condiciones son distintas tengo equipamiento tengo forma de probar de que realmente estoy haciendo algo para reducir la exposición bien hago mi suma y obtengo un nivel 4 de probabilidad lo combino con la severidad nivel 2 y yo tendría un nivel 8 de riesgo que significa esto pues que mi riesgo en un nivel 8 ya está intolerable ya está controlado te das cuenta entonces de esta manera es como voy a ir haciendo la evaluación de riesgo pues para cada uno de los eventos que puedan presentarse se entiende mejor bien así también tienes que considerar que debes elaborar un mapa de riesgo no confundas el mapa de riesgos con la matriz de riesgos son puntos diferentes el mapa de riesgos viene a ser básicamente un plano en el cual vas a considerar las condiciones de trabajo y en qué tipo de riesgo pues están expuestos en base a lo que es la actividad de acuerdo entonces aquí una cosa que me pasó una vez en auditoría es por ejemplo no teníamos pues aquí el tema del evento no la actividad de auditoría pasamos al proceso este de de revisión de este mapa de riesgos revisaron que estaba publicado el auditorio llegó a la oficina administrativa revisó el mapa y dijo ok está bien está bien dijo ya pasa esta mapa luego fuimos a la sede operativa y también mostramos un plan así grandote mapa de riesgos el auditor lo revisó lo miró en una chiqueada nos miró a nosotros volvió a mirar el mapa y dijo no es mapa de riesgos dijimos pero doctor porque es exactamente es prácticamente lo mismo modelo que hemos hecho con el otro no hijo no es mapa de riesgos sí pero mire aquí están hoy le hemos puesto zona segura en caso de sismo le hemos puesto por dónde van a salir en caso ocurra un caso ocurra una emergencia está muy bonito tu mapa de evacuación y tu mapa de señalización pero no es mapa de riesgos porque en el mapa de riesgos lo que debemos considerar son riesgos riesgos no habíamos puesto por ningún lado si había un riesgo eléctrico si había riesgo que la persona se caiga qué tipo de bps tenían que usar para ingresar a cada ambiente etcétera entonces esa es la diferencia con el mapa de riesgos de acuerdo en el mapa de riesgos nosotros debemos considerar qué riesgos hay presentes riesgos hay perenne de acuerdo ¿tengo que usar autocad necesariamente? no necesariamente tú puedes determinar bajo qué programa o bajo qué software o de qué manera vas a hacer tu mapa de riesgos lo que sí se tiene que hacer es evidenciar o documentar dónde está ubicado ubicado siempre pues de preferencia en cada piso a la vista de cualquier persona que esté ahí de manera pues que aseguremos que efectivamente tenemos todos los riesgos identificados dependiendo de los ambientes ¿de acuerdo? muy bien y por último para cerrar ya nuestro módulo 4 y yo creo que si nos alcanza para ir iniciando el módulo 5 tenemos que considerar también los ATS ¿qué son los ATS? los ATS básicamente son formatitos que nosotros vamos a llenar cada vez que tenemos que ejecutar alguna actividad que no está identificada en nuestro IP ¿de acuerdo? varía mucho porque por ejemplo en el caso de minería te indican que hay que hacer un ATS por cada actividad no rutinaria o sea una actividad que no está en tu IP es una actividad nueva una actividad que reciente están avisando que se va a hacer esté lleno de un ATS en el resto de sectores es también similar tenemos una actividad que no hemos hecho antes una actividad que no tiene un IP establecido para esto pero hay que hacer la actividad entonces hacemos su identificación de peligros y riesgos en ATS antes de la actividad en sector de construcción es diferente ahí ellos llenan un ATS todos los días para cada actividad que están realizando ellos hacen una identificación de peligros y riesgos con ATS prácticamente todos los días ¿de acuerdo? ¿cómo se llena el ATS? bueno, es muy parecido a lo que se hace con el IP primero vamos a identificar cada secuencia de actividad la diferencia es que acá el ATS no lo vas a hacer por puesto sino directamente por la actividad ¿bien? entonces digamos ¿no? te mandan así a la nada no está considerado pero te mandan a que esmeriles ciertas barras ok, entonces vas a detallar tus actividades tus pasos primero vas a sacar la barra de su caja ¿no? la caja alimentadora luego lo pones contra el esmeril para eliminar las rebabas muy bien una vez que terminaste da de nuevo a su siguiente caja pues ya está el producto terminado muy bien esta es tu secuencia de etapas en simple muy bien luego de eso hay que identificar a qué riesgos estoy expuesto en cada una de estas tareas entonces en primer lugar al momento de yo tomar la barra me puedo cortar la mano se me puede caer la barra y me puede lastimar el pie de repente entonces es un riesgo que está presente cuando ponga la barra esmerilar me pueden saltar chispas me puedo cortar con el esmeril si no tiene su guarda y al momento de guardar la barra nuevamente lo mismo me puedo cortar la mano porque ya está muy filoso o se me puede caer encima del pie bien entonces ahora qué hacemos ahora vamos a identificar cuáles son las medidas de control para minimizar estos riesgos que hemos identificado en las tareas entonces ¿sabes qué? vamos a usar botas de seguridad calzado con su punta de acero para evitar golpes en el pie voy a usar mis guantes de repente protección en las manos en los ojos cuando ponga esmerilar voy a usar un uniforme manga larga de repente que sea anti ignífugo nuevamente pues mi careta protectora o mis lentes voy a asegurarme que el esmeril cuente con su guarda voy a inspeccionar que esté en buen estado antes de usarlo etcétera un respirador de repente también y al momento pues de guardarla ¿sabes qué? voy a asegurar a una persona más para que se lleve todas las cajas y me evite aglomerar el espacio y yo pueda trabajar más cómodo entonces de esta manera es como se llenan los ATS ahí también te he compartido formatos de ATS que tú puedes usar de manera dependiendo del tipo de actividad que realizas ¿de acuerdo? así también te he compartido el modelo de hiper y un manual para llenado de hiper que es de repente un modelo un poquito antiguo pero lo bueno que tiene es que tiene ejemplos de matrices hiper de otros sectores también por si acaso para que tú también puedas guiarte y más o menos guiándote cómo llenar cómo llenar tu propio hiper dependiendo de tu propia actividad ¿de acuerdo? con esto yo estoy cerrando el módulo 4 antes de abrir rápidamente el módulo 5 e ir iniciando quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que es la hiper hola Víctor buenas noches ¿tienes alguna pregunta respecto a la hiper? buenas noches profesor el ATS ¿qué significa por favor? el ATS significa análisis de trabajo seguro o análisis de seguridad en el trabajo análisis de trabajo seguro sí, es un formato de análisis de trabajo seguro o también le llaman AST que es análisis de seguridad en el trabajo es prácticamente el mismo formato algunos le dicen ATS otros le dicen AST o sea, perdón el hiper es para un procedimiento regular claro, el hiper es o sea, a ver tú tomas, digamos todas las actividades que realiza una persona en un puesto de trabajo todas sus actividades ¿sí? hola Víctor, dime sí, perdón a ver el hiper es para un procedimiento regular o sea, algo que se repite siempre y el ATS es para un procedimiento extraordinario o nuevo claro, claro así es de esa manera más o menos lo que pasa es que como te decía en el hiper tú tomas todas las actividades que realiza un puesto de trabajo porque recuerda que el hiper es por cada puesto verificas qué actividades realiza de forma cotidiana de forma periódica y las controlas le pones el control para esas actividades pero extraordinariamente le puede salir alguna nueva actividad y para que esta actividad esté controlada se supone que tienes que sacar otro hiper ¿no? tienes que considerar dentro del hiper pero puede ser que no lo tengas o de plano la normativa te exige que hagas el ATS entonces como es una actividad nueva de repente o ya parte de la exigencia es que evalúes antes de entonces lo que se hace es como una nueva hiper o como una hiper ¿cómo decírtelo? por una hiper específica para esa actividad para esa tarea para que el personal entienda a qué peligros y riesgos está expuesto generalmente los ATS son un reflejo también o un extracto o un resumen específico para la actividad del hiper general porque recuerda que el hiper estás considerando pues condiciones generales condiciones cotidianas condiciones periódicas pero la actividad la realizas en un punto en específico la realizas en un momento específico en un lugar específico una tarea específica para ese específico haces una identificación de peligros y riesgos específicos que viene a ser el ATS esa sería prácticamente la diferencia repito en construcción esto lo realizan a diario por cada actividad en minería y en otros sectores generalmente solamente con actividades que no son recurrentes y que no están incluidas dentro del hiper ¿de acuerdo? por aquí también en el chat me preguntaban ¿cuál es la diferencia entre ATS y PETAR? el ATS es el formato para identificar peligros y riesgos específicos de una actividad el PETAR es un permiso para actividades de alto riesgo es un permiso de trabajo que firman los trabajadores y su supervisor y el provisionista de riesgos en el cual acreditan que están autorizados para hacer una actividad de alto riesgo el PETAR es formato de permiso y el ATS es un análisis de seguridad es como un pequeño hiper básicamente que vas a realizar ¿de acuerdo? ¿se entiende? ¿alguien más alguna pregunta respecto al hiper? ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre el hiper? ¿sobre el ATS sobre el mapa de riesgos? ¿Nadie? Sí profesor ¿qué tal Ana? ¿cómo estás? ¿buenas? con respecto a lo que es el hiper el hiper se bueno yo me dedico a lo que es servicios generales el hiper se llena a diario bueno y nosotros las actividades que hacemos servicios generales es a veces se hace construcción a veces se hace por ejemplo lo que es este trabajos en alto riesgo como es la soldadura ¿no? en el techo que es que se yo luminarias o sea es variado ¿no? entonces ahí mi consulta es el hiper entonces debe hacerse de forma individual para cada trabajo que se hace y si el llenado es a diario eso también entiendo los servicios generales muy parecido a la parte de sector construcción entonces y es normal también que en actividades donde se realicen que sean consideradas prácticamente de alto riesgo como el tipo de actividades que me estás mencionando si se haga un hiper por cada una de ellas de forma diaria o sea como te decía el hiper nosotros hemos visto aquí y te decía se actualiza una vez al año pero es un hiper pues prácticamente general es un hiper que muestra condiciones de trabajo generales para un puesto para un puesto de trabajo de forma general o de forma promedio en cambio cuando tú estás perenne ahí en una actividad específica como que puede estar identificada como que puede que no entonces esta actividad dependiendo la condición de trabajo del día dependiendo del lugar también y el tipo de actividad que vas a realizar las condiciones cambian y los peligros y riesgos hay que tener en cuenta de forma más específica cuáles son y a cuáles estás expuesto y por eso se hace un llenado de hiper específico para ese tipo de actividad o también un ATS para el caso del sector de construcción eso es un ATS pero como te decía el procedimiento es prácticamente el mismo vas a identificar peligros bueno tareas de la actividad peligros de esa actividad riesgos asociados y controles y controles que vas a usar y algunos y esto se recomienda mucho yo lo preguntaba incluso con un ingeniero en el mismo ATS hacen una evaluación de este riesgo así tal cual como te he explicado cómo llenar por cada criterio también le hacen una evaluación dentro de ese ATS porque es prácticamente como un hiper e incluso algunos van más allá y aseguran de que lo que han llenado en el hiper se refleje en ese ATS o sea no pueden poner cosas distintas en este ATS con el hiper sirve de manera también para reforzar a que el trabajador sepa de qué manera controlar sus riesgos ¿de acuerdo? entonces sí para actividades de alto riesgo es preferible llenar tu hiper de forma diaria ¿de acuerdo? ¿dígame la atención según la actividad que vas a realizar ese día? sí, correcto se llena por cada actividad que vas a realizar de forma específica para ese día ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ok, gana gracias a ti bien de manera rápida como para poder ganar un poquito de tiempo y como les decía ¿no? de manera que tú puedas tener pues también tus actividades normales y sin sin ningún tipo de demora voy a iniciar también aperturando la clase número 5 vamos a tratar de avanzar un poco voy a tratar de acabar por lo menos con plan de seguridad y plan de emergencia y registros obligatorios de investigación de accidentes la dejamos para el día miércoles por lo menos voy a tratar de avanzar con esta parte básicamente lo que hemos visto ahora ha sido la parte de planificación la parte del hiper por ejemplo la parte de planteamiento de objetivos pero para asegurar que realmente esto se vaya a cumplir es necesario hacer actividad y estas actividades tienen que estar planificadas ¿de acuerdo? para ello hacemos un plan de seguridad este es un documento obligatorio recuerda el artículo que te mencioné en la clase 3 que te decía que hay que tener obligatoriamente un plan anual de seguridad en el cual nosotros vamos a determinar distintos principios políticas métodos mecanismos etcétera para poder hacer la actividad preventiva evitar accidentes y enfermedades laborales también este plan me va a ayudar a cumplir con las disposiciones legales porque es parte obligatoria de la normativa mejorar también mi desempeño laboral y fortalecer los componentes de seguridad en resumen en este plan de seguridad me sirve para identificar cómo voy a ejecutar mi política cómo voy a llevar a cabo los controles que planteé mi IPER de manera que me permita alcanzar mis objetivos implementar un plan de seguridad tiene algunos beneficios el primero es obviamente reducir los riesgos a mis trabajadores claro porque con este plan voy a materializar actividades que permitan evitar los accidentes al evitar accidentes también voy asegurando que la empresa pierda dinero a causa de un accidente sea más rentable se genere un ahorro evite el ausentismo de la persona así también fomenta la confianza en los colaboradores yo te decía desde el inicio de clase desde las primeras clases que tuvimos es se siente la diferencia de un personal que viene de una empresa informal donde la seguridad es simplemente un saludo a la bandera cuando se ve a otra empresa donde su sistema de gestión está fortalecido es fuerte realmente forma parte de la cultura de trabajo y no simplemente un cumplimiento de alguna normativa así también me permite cumplir con la normativa legal evitar sanciones evitar penalidades es una fil y mejora enormemente la imagen organizacional siempre va a ser mejor percibida una empresa que cumpla con seguridad que otra que no lo cumpla o que solo aparente que la está cumpliendo ¿bien? ¿cuál es la estructura que debe seguir mi plan anual de seguridad? la ley de seguridad no te da una estructura pero puedes guiarte de las estructuras de otros sectores o adecuarlas de repente a tu tipo de actividad por ejemplo por el sector de construcción la estructura que se sigue es más o menos la siguiente en primer lugar pues las partes introductorias un breve resumen del plano la empresa tal estamos comprometidos con la seguridad para ello hemos elaborado este plan de manera que permita prevenir riesgos etcétera ahí te ha pasado un modelo de plan para que también lo puedas guiar objetivos del plan y esto es muy importante aquí sí voy a tomar un poquito de tiempo cuando planteas aquí objetivos del plan asegúrate que estén alineados o que sean los mismos de preferencia que los objetivos que has planteado en al principio recuerda que tienes tu política y tus objetivos de seguridad aquí colócalos a mí me ha pasado en una auditoría uno de los colegas uno de los ingenieros de seguridad ahí de las zonas presentó en una auditoría su plan de seguridad dijo el auditor dijo a ver muéstranme los objetivos de este plan aquí está y mostró un ojo donde tenía como unos treinta unos treinta ítems treinta guiones de objetivos entre los que se podía leer garantizarse los accidentes concientizar al personal asegurar que el personal cumpla con su SEMO cumplir con las inspecciones un montón había varios varios necesitados que más que objetivos parecían acciones que él tenía que ejecutar pero ya lo dejó como objetivo el auditor lo quedó mirando y le dijo ah muy bien veo que tienes varios muéstrame la evidencia del cumplimiento de esos objetivos y lo canceló completamente no es que esto lo vemos en el desarrollo del paz ya esto es tu cumplimiento de tu paz está muy bien pero tú tienes acá treinta objetivos y se supone que cada uno tiene un indicador entonces ¿cómo estás midiendo el cumplimiento de esos objetivos? o ¿de dónde has sacado estos objetivos? entonces poner objetivos no es solamente escribir por escribir ¿de acuerdo? los objetivos recuerda que tienen que ser medibles si tú planteas objetivos tienes que saber que tienes que ponerle un indicador para poder medir con una meta saber si cumpliste o no cumpliste ¿de acuerdo? entonces los objetivos no te llenes una página completa de puro objetivo no pon los sencillos pon los no sé los más idóneos los más apropiados y esos son los que vas a evaluar su cumplimiento después ¿se entiende? muy bien luego también vas a determinar a quiénes aplica el cumplimiento de este plan ¿de acuerdo? ¿quiénes son los llamados a cumplir este plan? el alcance este es un plan general para toda la empresa este es un plan solamente para esta sede este plan solamente me aplica para este otro etcétera ¿bien? luego también vas a describir tu sistema de gestión de seguridad ¿cómo está formado? ¿quiénes lo integran? de repente hay un hay un comité de seguridad y un supervisor de seguridad etcétera la política de seguridad también la vas a incluir aquí en tu plan para que te guíe más o menos cuáles son los compromisos en materia de seguridad cuáles son los recursos que se van a usar para la ejecución en este plan en la parte del sector de construcción se considera porque hay una partida para implementación de seguridad de repente en otros sectores quizá no lo quieras considerar como tal de cuánto vas a gastar aunque sí se recomienda porque te permite saber si realmente se están cumpliendo o no digamos tú planteas mil soles para seguridad digamos a fin de año solo gastaste 100 ingeniero soy muy ahorrativo he ahorrado 900 ¿sí? ¿realmente? ¿o es que hay 900 o sea de mil soles has gastado 100 has gastado un 10% o hay un 90% de actividades que no ejecutaste? ¿sí las ejecutaste? ah muy bien pero hubo un 90% de presupuesto que pudiste implementarlo para hacer otras cosas entonces te permite saber si realmente se está cumpliendo la actividad o no pero si no lo quieres poner bueno en otros sectores no lo exigen en construcción sí lo exigen por eso lo estoy colocando aquí organización de responsabilidades ¿qué función tiene cada puesto de trabajo sobre cumplimiento del plan? por ejemplo gerencia asignar los recursos para cumplimiento del plan asegurar que se lleve a cabo la elección de comité o supervisora de seguridad área logística asegurar la implementación de EPPs ¿no? realizar el contacto con proveedores que cumplan con los requisitos de seguridad etc. trabajadores cumplir con las actividades que incluye el plan ejemplo y los elementos del plan ¿no? que son los mecanismos y lineamientos para la gestión de riesgos ¿cuáles son estos elementos? mira principalmente tenemos los objetivos y metas como te decía los objetivos de seguridad que te has planteado tienen su propio indicador o pueden haber otros indicadores más para medir si realmente se está cumpliendo con la gestión de seguridad el programa de seguridad que te incluye responsables plazos este actividades indicadores de cumplimiento básicamente este programa es como un cronograma en el plan tú vas a plantear qué se va a hacer quiénes por ahí lo van a hacer qué tipo de actividades pero en el programa tú ya lo asientas en qué mes se va a realizar o en qué trimestre generalmente en qué mes o de repente si son obras pequeñas en qué semana se va a realizar ¿de acuerdo? entonces eso hay que considerar estructura del comité o supervisor quiénes son los representantes de los trabajadores qué requisitos legales aplican para el tema de tu actividad para cumplimiento de este plan también de qué manera realizas la identificación de peligros y riesgos básicamente tu procedimiento para evaluar e identificar peligros y riesgos también lo colocas acá el mapa de riesgos que posees en tu zona o en la oficina donde aplique este plan si se van a hacer unos exámenes médicos de ingreso periódicos vigilancia de salud el tema de la vigilancia de la salud ocupacional y en caso aplicada también procedimientos de alto riesgo que se puedan tener así también las actividades de capacitación sensibilización entrenamiento qué tipo de capacitaciones van a haber si va a haber charlas de difusión entrenamiento simulacros etcétera inspecciones internas de repente van a ser inspecciones de ambientes de actividades de equipos de emergencia de EPPs y la parte de investigación de accidentes también de qué manera vas a investigar los accidentes de trabajo así también si se van a hacer auditorías que recuerda que para actividades de alto riesgo se hacen cada dos años por lo menos para otras actividades son cada tres y se hace por un auditor registrado en el registro de auditores internos del Ministerio de Trabajo y tu plan de respuesta a emergencias que también vamos a dar en un momento entonces esta es la estructura que debe seguir tu plan de seguridad ingeniero debe contener todo eso sector de construcción sí otros sectores depende porque va a variar mucho o sea si tú tienes actividades operativas tienes un mayor volumen de actividades en prevención de riesgos porque obviamente hay más riesgos a los que están expuestos para personal administrativo tu plan no va a incluir tanto grosor de actividades simplemente los requisitos normativos que hay el simulacro de sismo que se hace todos los años el 31 de mayo las cuatro capacitaciones al año inspecciones en seguridad pero solamente pues básicamente son algunos puntos nada más no son todos ¿de acuerdo? con esto también nuevamente te hago la indicación que la parte de seguridad se involucra a todo el personal no solamente a tu personal operativo género pero el contador no quiere participar es que tienes que comprometer lo que cumpla en su contrato debe figurar que él está obligado a este involucrarse en materia de seguridad toda la parte administrativa y tienes que pues asignarle algún tema de seguridad que se relacione con ellos ergonomía primeros auxilios manejo de incendios qué sé yo matriz hiper por ejemplo todos esos puntos ellos deben conocerlo por lo menos los puntos más básicos que puedas dictar en materia de seguridad que les pueda aplicar a ellos porque es importante que ellos también se involucren no solamente personal de campo no solamente personal de operaciones personal administrativo también debe incluirse en auditoría te ponen observaciones o te puede poner sanciones a la zona fil si tu personal administrativo no cuenta con sus capacitaciones en seguridad entonces también incluyelos dentro de tu plan de seguridad o tenga un plan de seguridad más pequeñito pues para ellos ¿bien? listo este es el modelo de programa de seguridad está en los formatos del ministerio esta documentación me parece que no te la he enviado voy a hablar después con el condenador para pasarte el completo ya de todos los archivos adicionales que tengo que pasar que básicamente van a ser los formatos de registros obligatorios en seguridad este formato de programa de seguridad también y por ahí también información relacional de investigación de accidentes entonces el programa de seguridad básicamente se maneja así ten mucho cuidado cualquier documentación que elabore sobre todo formatería tengan siempre este encabezado ¿de acuerdo? que incluya la razón social de la empresa el RUC el domicilio fiscal la actividad económica y su número de trabajadores en el centro entonces en este programa como puedes ver planteamos el objetivo en seguridad algún objetivo específico sus metas con sus indicadores qué presupuesto qué recursos y vas colocando cada actividad para cumplimiento de este objetivo y quién es el responsable de llevarlo a cabo qué área está involucrada y en qué mes está realizando cuándo se verificó su fecha si ya se realizó si está pendiente si está en proceso o si hay alguna observación esa es la manera entonces cómo se va haciendo el seguimiento del programa de seguridad aquí puedes ver un ejemplo como puedes ver básicamente aquí lo dividen por semana y van marcando si se ha cumplido o no se ha cumplido esta es más o menos la estructura que debe seguir un programa de seguridad bien como te digo la diferencia es que el plan es básicamente un documento completo y el programa viene a ser básicamente actividades específicas cronogramadas prácticamente en qué semana o en qué mes se van a realizar y hay que verificar el cumplimiento o el avance de este programa reportes mensuales por ejemplo que te indiquen si se ha cumplido o no este programa ¿de acuerdo? muy bien así también debes contar con un plan de emergencias o un plan de contingencias ¿cuál es la diferencia? esto me lo explicaron en una capacitación de gestión de riesgos dictada por una aseguradora básicamente lo que el expositor dijo tú tienes digamos un simulacro de sismo que puede ocurrir un sismo con un desastre natural un terremoto tienes que evacuar a las personas y todo lo demás o puede ser que ocurra el fenómeno del niño de repente ocurra pues las inundaciones que hay que asegurar que no entre el agua a las viviendas o puede ocurrir un incendio de repente dentro de las instalaciones de la empresa entonces todos estos todos y cada uno de estos puntos son contingencias tengo una contingencia por sismo una contingencia por fenómeno del niño por inundación por incendio etcétera cada una de estas contingencias necesita contar con un plan un plan de contingencias en este plan yo voy a determinar cómo actuar de forma preventiva antes del evento durante la ocurrencia del evento y después de la ocurrencia del evento por eso son contingencias en cambio el plan de emergencias es básicamente el conjunto de estos planes de contingencias yo tengo un plan de emergencias como un compendio como uno general donde voy identificando todos los planes para cada para cada contingencia que yo ya identifique en mi matriz hiper te acuerdas que ahorita acabamos de ver en la hiper que he identificado rutinarias no rutinarias y situaciones de emergencia ya esas situaciones de emergencia deberían estar contenidas en el plan de emergencia ¿se entiende? entonces contingencia cada una por específico plan de emergencias el conjunto de todo pero cada una de estas contingencias sí o sí debe tener su antes durante y después ahora bien también hay una forma más de considerarlo un poco más relacionado con operaciones y con gestión y es que consideran el plan de emergencias como sí como la parte de seguridad como actuar en caso de una emergencia en seguridad y el plan de contingencia se le considera más como un plan de qué hago si es que me fallan las operaciones tengo una contingencia de que el proveedor no llegó a tiempo con mi materia prima y no pude producir tengo la contingencia de que hay paro y no llega mi producto al cliente etcétera ¿se entiende? contingencia es más relacionada a la parte operativa y emergencia sí a la parte de seguridad la parte de seguridad y salud ¿bien? esa es una forma más también de entender entonces este plan de emergencias de igual manera que el plan de seguridad también tiene su estructura también te estoy trayendo la estructura del sector de seguridad del sector de construcción perdón igual introducción a objetivos alcance ¿qué compromisos hay respecto al cumplimiento de este plan? los objetivos pueden asimilarse a los del plan de seguridad o puede sacar objetivos nuevos para cumplimiento de este plan de contingencia hay que describir cómo están nuestras sedes cómo es la sede operativa cómo es mi campamento en operaciones de repente cuáles son las funciones y responsabilidades para cumplimiento de este plan un organigrama de responsabilidad de este plan si hay una jefatura de brigadas si hay brigadas por cada uno cuáles son los peligros frecuentes que ya he identificado en mi hiper de repente fenómenos naturales podrían presentarse si debo estar preparado quiénes son mis integrantes de brigadas de emergencia cuántas brigadas tengo ¿no? quién son los integrantes qué funciones tiene cuáles son mis planes de contingencia cómo actuar antes durante y después de cada emergencia de cada contingencia ¿de acuerdo? digamos ¿no? suponte que este ocurrió un incendio ¿qué hago antes del incendio? yo no sé cuándo va a ocurrir pero tengo que estar preparado debo contar con extintores operativos debo capacitar al personal en manejo de extintores debo tener no sé detectores de humo asesores este evitar aglomerar los productos químicos o inflamables cerca de productos pues que puedan arder rápidamente etcétera ¿qué hago durante el incendio? asegurar la evacuación de las personas este ¿qué más? evitar usar este ascensores uso de los instintores apropiadamente en los contratos de incendio etcétera ¿y qué hago después? bueno acabo el incendio ¿qué hago? bueno ya salimos todos ahora regresamos todos con las mismas no ¿quién es el primero en regresar? ¿cómo avisar a los demás si ya es seguro o no ingresar a un nuevo centro de trabajo? eso también forma parte pues del plan de contingencia ¿qué recursos voy a usar? pues el presupuesto también opcional para otros sectores y las actividades de capacitación evaluación y comunicación aquí estoy considerando simulacros pero la forma más efectiva es a través del entrenamiento en brigadas o la capacitación respecto a cómo actuar en caso de emergencia el simulacro como tal es un evento un tanto distinto no es exactamente lo mismo que la capacitación y el entrenamiento guarda por ahí ciertas características por ahí como que se puede aprovechar la oportunidad de simulacro para algunos registros pero no es lo mismo y luego te voy a explicar por qué probablemente en esta clase no en la siguiente clase te voy a explicar por qué el simulacro tiene por ahí alguna diferencia con lo demás en el momento entonces estamos considerando que es parte de la formación también te sugiero que en tu plan de emergencia consideres cuál es el flujo de comunicación el personal tiene que saber a quién tiene que comunicar en caso ocurra alguna emergencia alguna contingencia cuáles son los números de teléfono a los cuales tiene que llamar electrón interno externo de repente a qué clínicas en caso tuvieras STR están afiliadas y pueden ir para recibir un tratamiento más rápido y sobre todo una ruta de evacuación para poder llegar pues hacerlo en el MAPS determinando cuál es la clínica más cercana o el hospital más cercano para llevar en caso de algún accidente alguna contingencia ¿cuerto? bien entonces yo con eso estoy acabando prácticamente la clase de hoy disculpa bien por las pequeñas interrupciones que hemos tenido ya la siguiente clase vamos a empezar a hablar o bueno vamos a tratar también de correr con todos los registros obligatorios en seguridad o sea que de repente por ahí estás un poquito apresurado no sé si te gustaría que empieces a hablar directamente desde el primer registro obligatorio o de repente si gustas lo dejamos para la siguiente clase en la siguiente clase entonces vamos a a revisar todos y cada uno de estos ocho registros obligatorios te voy a proporcionar los formatos los formatos en seguridad y también este te voy a proporcionar te voy a indicar a través de la capacitación cómo realizar el llenado correcto de todos estos formatos ¿de acuerdo? más bien si tuvieras alguna pregunta de todos los puntos que hemos visto hasta ahora por favor si hay tanta libertad de poder expresarlo o de repente si quieres que por lo menos veamos uno de los registros para que más o menos ya tengas alguno alguna idea alguna noción el primero de ellos es el registro de accidentes es un tema importante que también tenemos que considerar pero bueno entonces te gustas en la siguiente clase lo vemos de forma mucho más detallada vamos a ingresar la siguiente clase si entra por favor temprano porque de lleno voy a empezar con el tema de registro de accidentes ya por ahí también entramamos con la parte de investigación de accidentes pero esto si es fundamental que lo vamos a tener que revisar eso lo vemos en la siguiente clase la clase del día miércoles espero poder ese día culminar con todos los puntos realmente me preocupa porque si hay muchos puntos que revisar yo creo que podemos voy a tratar de avanzar rápido pero conciso de manera que puedas entender toda la información que vamos a revisar Manuel me pregunta profesor ¿cómo puedo implementar mi plan SOMA respecto al medio ambiente? ok Manuel un plan medioambiental básicamente tiene una estructura un tanto similar sin embargo aquí en primer lugar lo que te va a cambiar pues son los objetivos en seguridad lo que buscas es prevenir accidentes en ambiental más que prevenir contingencias ambientales que también es un objetivo que puedes considerar en ambiental también lo que vas a buscar es reducir la contaminación ambiental o reducir el impacto de tus actividades ¿qué tipo de impacto puede ser? por ejemplo el tema de la generación de residuos o la emisión de gases o afluentes de repente el tema de consumo de recursos tienes que reducir el tema de tu consumo de recursos de energía eléctrica de agua de papel etcétera entonces va a ir enfocado a eso ¿de qué manera lo vas a hacer? de forma similar a seguridad con capacitaciones al personal respecto a cómo usar la eficiencia cómo asegurar recursos cómo hacer la disposición de residuos yo hace poco dicté una charla donde yo trabajo sobre estos temas ¿qué vas? a través de inspecciones también así como en seguridad esas inspecciones para asegurar que todo guarde las condiciones para que el personal no se acciente inspecciones ambientales para asegurar de que por ejemplo no haya caños goteando ambiental no haya derrame de químicos directamente al suelo que no haya basura por ahí tirada que no estén malgastando la energía etcétera son inspecciones ambientales a través de por ejemplo la investigación de contingencias ambientales existió un derrama de químicos o de combustible por ejemplo entonces forma parte de una contingencia ambiental y hay que darle tratamiento entonces es muy similar tú vas a determinar qué actividades se van a hacer para cumplir tus objetivos en tema ambiental que como te digo generalmente van más asociados más que las contingencias ambientales están mucho más asociados al tema de prevenir la contaminación ya sea mediante la reducción de los contaminantes que damos al ambiente como también la reducción en el consumo de recursos o también o también de repente si esto no lo conocías con el incremento de actividades de mejora del ambiente porque y esto de repente es para salirnos del tema de seguridad cuando evaluamos aspectos e impactos ambientales que es lo que manejamos en ambiental vamos a descubrir que el impacto ambiental puede ser tanto positivo como negativo puede ser negativo por ejemplo si yo voto basura por cualquier lado es un impacto negativo con el ambiente voy a la playa tomo agua o como algo y voto mis plásticos al mar directamente es un impacto ambiental negativo ahora bien si yo digamos en la empresa donde trabajo vamos a un lugar y empezamos a plantar semillas empezamos a plantar árboles estoy interactuando con el ambiente es un aspecto pero también estoy generando un impacto en el ambiente pero este impacto no es negativo este es un impacto positivo porque beneficia al ambiente si yo organizo una campaña de recolección de residuos por ahí cerca de mi lugar de trabajo recolección de basura estoy generando un impacto pero es un impacto positivo entonces estoy a un poquito más de la parte ambiental como te decía si tengo algo de conocimiento pero más que todo por el tema de la ISO 14001 pero no es que sea pues está la especialista en la parte ambiental a menos que sea más específico respecto a estos temas ¿bien? ¿alguien más alguna pregunta respecto al tema? por si por ahí tenías tus dudas ¿cuáles de esos tienes que reportar del título que ves ahí? tienes que reportar todo lo que ves ahí accidentes enfermedades ocupacionales incidentes peligrosos o sea aquellos que no tuvieron daño a la persona también se reportan a la zona fiel y el no hacerlo puede generarte sanciones por si acaso entonces eso lo vemos más a detalle en la siguiente clase por favor ingresen temprano de ser posible no sé de eso puedes coordinarlo con tu coordinador de repente al interno y después se comunica conmigo de ser posible empecemos unos 15 minutos antes de ser posible si no pueden ya ni modo empezamos a las 6 voy a tratar de avanzar rápido así con esos temas porque siento que me va a faltar mucho el tiempo pero vamos a hacer todo lo posible para acabar y que puedas pues celebrar tus fiestas de manera tranquila ¿de acuerdo? muchísimas gracias entonces por tu participación te prometo que en la siguiente clase ya no voy a tener interrupciones y todo va a seguir de manera más más contiva muchísimas gracias nos vemos en la siguiente clase a las 6 de la tarde ¿ok? muchísimas gracias buenas noches con todos y te dejo ya con el coordinador y mucha suerte en tu examen muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos